Música Vean mis amiguitas, les voy a enseñar joyitas, pero les voy a tener que adelantar el audio como ardillita Porque ya ven que estoy mero abajo de la bocina Vean aquí están estos Natasha, uy Dios mío, ya me los traje Estos son de 9 dolaritos, tal vez todos los de ella van a ser de 9 dolaritos Vean estas bellezas, hermosuras de 9 dólares igual Luego aquí tienen unos en color, déjenme bajar mejor para abajo Tienen unos en color lilita, vean que bonitos Me encanta que ponen las joyitas ahora acá afuera, así que es más fácil enseñarles Para una fiestona, vean la hermosura de detalle que tienen estos aretes 10 dólares Estos también están muy pero muy bellos Todos los de Natasha como que son súper súper extravagantes Vean estos nada más son así una florecita Acá hay más de Natasha Estos no están pesados, se sienten, bueno pero no están tan limianitos como esos Estos los tienen en 10 dólares Y los tienen, son puros así, bien plateaditos Vean todos estos de Betsy Johnson Vean todos estos de Betsy Johnson, también llegaron 12 dólares por ellos Ay Mayita, tres manos de mantequilla Ahora se te resbala Unos moñitos, así, de 12 dólares Estas son las mismas florecitas Unas maripositas, vean que hermosura, 12 dólares por estas Vean estas con maripositas, 10 dólares Parece que hasta tienen piedritas Hermosuras, hermosuras, preciosuras, bellezuras Y otra cosa Alitas de Ángel de Jessica Simpson Las alitas de Ángel de Jessica Simpson Unos ojitos de Jessica Simpson Por 8 dólares Alfileritos Vean estos siempre me han gustado Creo que me voy a comprar un par 7 dólares por estos Muy bien, aquí miro otros bonitos Que les miro un Se descuelgan otros A ver Vean Vean que bonitos Tienen como unos corazoncitos Y dice love en el centro De 8 dólares Vean estos súper pesados Ah no, no están pesados Son así súper grandes de 8 dólares Vean aquí están otros Estos son de esta marca Son maripositas En 7 dólares Vamos a moverlas para acá Luego aquí hay unos Juicy Couture Vean son cerecitas Corazones Y Es como una coronita ¿Verdad? De 7 dólares Y vean estos me encantaron Vean todos los colores Y dice Juicy en ellos Por 8 dólares Me encanta que tienen Un poquito de todo Estos también están bellos De la marca Juicy Por 7 dólares Y luego aquí está otro set Este trae sus corazones Unas llavecitas Y un candadito Por 8 dólares 7 dólares por esta 9 dólares por esta De la marca Aldo Vean Inclips O tobilleras Por 7 dólares Vean que hermosa Encarguen 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 Si quieren Me los llevo todos Vean este relojito De 30 dólares Trae 3 pulsaritas De la marca Kendra & Kylie Este es de la marca Juicy Por 25 dólares Tiene su pulsarita Súper bella Vean vamos a mirar Un poquito de zapatos En esta tienda A ver que encontramos Estos son 5 y medio DKNY Me encanta La combinación de colores Por solamente 40 dolaritos Vean estas cosas Mis amigas Cuanto brillo Le ponen 20 dólares Por estos En 5 y medio Con poquita plataforma Hermosos Hermosos Para todas las Que les encantan Los brillos Creo que estos son Los Calvins Que habíamos mirado Allá En la otra tienda 40 dólares Estos en rojo 23 dólares De la marca White Matt MT Están bellos Y vean estos Tengo días Que los miro Paso y los veo Y paso y los veo Y quiero enseñárselos Y hasta ahorita Se los hizo 35 dólares Por estos Son Vince Camuto Con razón Me llamaban la atención Vean Estos Los fluorescentes En el anaranjadito De la marca Yes Por 22 Dolaritos También va a ser Tamaño pequeño Vámonos a los Tamaños más grandes De todas maneras Nadie casi compra A tamaños Súper pequeños Como estos Aquí están estos También En tamaño 6 De la marca Team Madden Casi se caen En tamaño 6 Por 30 Dolaritos Con bastante Plataforma Recuerden que Si les adelanto La voz A ponerla de abriguita Es por la música Mis amigas La música Como pueden ver Llegaron Bastantes De esos Brullositos Marca Yes En verde Oliva 5 y medio Por 37 dólares No importa Cuanto caminemos Para adelante Parece que no podemos Salir de los 5 y medio Estos están Un poquito Maltrataditos Vean Si tiene que andar Uno revisando La mercancía Aquí 33 dólares Por estos Vean Esto que me acabo De encontrar aquí Perfectos Para el verano 33 dólares En tamaño 7 Es un taconcito Muy bello También estos Están preciosos 16 dólares Y se parece Que la marca Es Jowl Pops Y vean Estos De la marca Nautica Son unas Sandalias En tamaño 7 Y el precio Es de 17 dólares Me encanta Me encantan Los colores Tan subidos Que están llegando Siempre es Emocionante Venir a ver A ver Que salió En la troca De este día Que son estos En color vino Son Skechers De 38 Dolaritos Vean Está saliendo Mucho Este color Lilita En bolsas En ropa En todo Aquí están Los que les acabo De enseñar De la marca Chowman Estos son Marcas Soda Por 18 Dólares Y estos Blancos También están Preciosos Marca Limpo Por 18 Dolaritos Me encanta Como Arreglan Todo Aquí Vean Belleza Las bellezas Que están llegando Para esta temporada Que se aproxima 27 dólares Por este Arreglo Está precioso Y acá Tienen Una canastita De 30 dólares Está bastante pesadita Pensé Que iba a estar Más livianita Pero no Pensé Que se iba a caer Y luego Vean Esta troquita Una almohadita Quiero mirar La almohada Pero eso Está encimado 22 dólares Por este Arreglo Vamos a ponerlo De este lado Aquí está La almohadita Esta es De 13 dólares Y están llegando Otra vez Los Bonsai Trees De 16 dólares En esta también Se mira muy real 8 dólares Por esta Les digo Que son las únicas Plantitas Que me viven A milas de mentiritas 15 dolaritos Por esta Vean estos Que preciosos Son unos elefantitos Enamorados Bailando 13 dólares 12 dólares Por este Miren que siempre Les subo un dólar De más 12 por este Que también Está precioso Este chango Ya lo hemos mirado Aquí Nadie se lleva El changuito Para nada Vean este elefantito Es de vidrio Por 20 dólares Que hermosura Las personas Que talento El poder trabajar El vidrio así Aquí están Un angelito Un angelito dorado De 6 dólares Esta jirapita También está Muy pero muy hermosa 10 dólares Por esta Vean que bonita Que precioso El detalle Que tiene Su carita Me encanta Me encanta Venir a esta sección Vean esta También está Muy bella Muy livianita Pensé que iba a estar Más pesada 10 dólares Por esta Este también No está nada pesado 15 14 dólares Por esta Esa piña está bella Está súper grande 17 por este Vamos a ver La piña También nada de pesada Pensé que iba a estar Más pesada 17 Vamos a mirar Un poquito De cortinas Estas son así Larguitas Son de dos Panels Por 10 dólares Luego aquí están Estas que son Dos panes También de 15 dólares Vean así son Como que le tiran A doradito Se miran hermosas Estas son Cuatro piezas De Soho Loft Por 18 dólares Luego aquí está El set Para estas Es difícil Encontrarse Aquí los De repente Vean esta Pero creo que Esta Si dice que es Una cortina De 15 dólares Y Estas son Las que usamos Aquí Donde yo vivo Porque los veranos Son muy Pero muy calientes Que completamente Oscura Es el cuarto De 30 dólares Vean estas Se me figuran Como navideñas 30 40 dólares Por estas Tienen las Que son Transparentes Y luego esta Unas rosaditas De la marca Juicy Couture Por 30 dólares Son cuatro Panels Vean estas En amarillo También están Bellas Estas son Dos piezas Por 20 dólares Muy bonitas Vean Ya me imagino Cuántos Se han de haber Tardado Para arreglar Aquí Que hermoso Mis amigas Es muy Pero muy Raro Mirarse Así tan Organizadito Aquí en la Ya ven Que siempre Llegan Todos Y hacen Un tiradero Bueno Mis amigas Creo que Vamos a mirar Un poquito De perfumes Y nos Vamos Ok Vean Aquí está Este es nuestro Comercio Maquillaje De esta Marca Dominique Pearl Blossom Y este Dice que es De 15 Dolaritos Es cada De solamente 20 dólares Luego aquí Enseguidita Están Estos Este es White Diamond De 10 De 10 dólares Súper Barato Tommy Lo regular Que estamos Impuestos A ver Aquí De 20 Dólares Giorgio Beverly Hills Por 20 Dólares El de Rihanna Por solamente 15 Versace Nada más Cuánto Está Este No tiene Precio Ok Ahí está 20 dólares Solamente No tiene Car Somos Como Dos 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 V Dos 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 Gracias por ver el video.